Le damos la bienvenida ahora a los participantes número 14 en el rubro dúo vocal. Por si de Lobos, Buenos Aires, dúo Luma, interpretarán en primer lugar el chamamé Embarcadizo del Paraná. Arriba de la región, madera y hierba voy a cargar. Navego el rumbo del Pirayú, con paso patria en el corazón, con mis curices y mi mujer, en el trabajo soy el mejor. De tanto en tanto, un guasui, a la cubierta, viene a morir. A la arabía de los mitad, barriga llena, pi a morir. Andando al río supe salvar, de los chapangas algún mensú, que desde el monte quiso escapar, al cruel destino del Pirayú. No pocas veces me entusiasmé, con coqueteos de otra mujer, pero yo siempre al final volví, a mi casita con mi querer. De tanto en tanto, un guasui, a la cubierta, viene a morir. Patrón del río, baquiano soy, la vida pasó en el Paraná. Patrón del río, baquiano soy, la vida pasó en el Paraná. En el Paraná.